Hola, les habla aquí Jair Carmona y en este momento estoy en Amejorar la Antioquia. En la Casa Cultural Campesina de La Pobita. Pues me alegra mucho que mujeres pues tan poderosas como ustedes compartan su experiencia. Y siempre va a ser un gusto intercambiar todas estas experiencias para luego también replicarlas. Muchas gracias Eloisa por estar ahí compartiendo con nosotros estas grandes experiencias. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que siempre es como muy grato y muy enriquecedor poder tejer historias de experiencias similares para sabernos que no estamos solas ni solos. Entonces es un gusto conocerlas, conocer todas sus caras. Soy argentina, nací y crecí en Buenos Aires, en la capital. Y desde el momento que llegué aquí a la Ciudad de México, me integré en una colectiva que estaba apenas naciendo, que se llama La Sandía Digital. Y La Sandía Digital era un espacio de mujeres para trabajar audiovisual. La colectiva nació en ese contexto y nació con la idea de poder visibilizar, contar y compartir lo que estaba sucediendo con las violaciones a derechos humanos. Facilitamos procesos de formación para que esta herramienta, que es el audiovisual, pueda estar en manos de mucha más gente y se puedan contar esas otras historias. Que la historia se pueda construir en colectivo a partir de lo que la misma gente quiere contar. Nosotras conocemos la herramienta y ese es nuestro aporte, o sea, cómo traducir eso a una historia, cómo convertirlo en imágenes, en sonidos y demás. En algunos procesos el rodaje también es colectivo, en otros no, depende mucho del tipo de proceso y lo que esté ocurriendo en esa comunidad. Bueno, creemos que la comunicación también es un camino que hay que recorrer y es un camino de desandar silencio también, ¿no? Y de entrenar la voz. Somos comunidades, somos mujeres, estamos defendiendo, no es que nos opongamos al desarrollo, nos oponemos a la destrucción de nuestros espacios vitales. Somos seres narrativos, somos seres que contamos historias, damos sentido a nuestras vidas, al mundo en el que vivimos y a la relación con nuestro entorno a través de las historias que construimos sobre todo ello, individual y colectivamente. Contamos para explicarnos, para tejer la memoria de nuestra historia personal, la de nuestros antepasados y la de nuestros pueblos. Contamos para nombrarnos, para compartir nuestros sueños, para caminar juntos hacia ese horizonte.